¿Qué pasa, peña? Soy el feo, y estás en un ascensor. Para el día de hoy os he preparado un tema interesantísimo sobre este medio de transporte, porque tened en cuenta que el ascensor es un medio de transporte, y que además muchísimos directores lo han utilizado para hacer metáforas y para contarnos historias. Así que en el vídeo de hoy veremos un poquito de qué va todo eso. Lo venga, seguimos en el estudio, familia. Como os estaba diciendo, dentro del cine los ascensores son un elemento muy dinámico y que sirve para que los guionistas nos cuenten cosas entre líneas. Y puede significar un montón de cosas, desde descender a los abismos a alcanzar el éxito, o incluso puede significar el final de un trayecto vital de alguien. Por ejemplo, en Kramer contra Kramer la película se cierra con una escena en un ascensor. Aquí, cuando vemos cómo las puertas se cierran entre los dos protagonistas, vemos cómo nos están hablando de su despedida y de que todo se ha terminado. O en Infiltrados, que también se usa el ascensor en una escena final para dar un giro inesperado de los acontecimientos. O en El resplandor, donde Kubrick, de una manera sublime, nos muestra las puertas de un ascensor abriéndose para liberar así una cascada de sangre, adelantándonos además la violencia que se vivirá en los minutos posteriores. Y los ejemplos, de verdad, son infinitos y siguen hasta directores que están totalmente consagrados. Tarantino en Pulp Fiction lo usa para mostrarnos una conversación totalmente intrascendente sobre si masajear los pies de la mujer del jefe es legítimo o es peligroso. Y hace unos años, Nicolás Reff en Drive se marcó una escena dentro de un ascensor que pone los pelos de punta. En ella es capaz de conjugar la sutileza con la extrema violencia. O también Ridley Scott en Alien cuando nos hace ver como la protagonista desciende a los abismos. Y es que monta en un ascensor antes de enfrentarse al alien. Y el ascensor va dirección hacia abajo, claro. O Billy Wilder que en la película El apartamento usa el ascensor y valga la redundancia para ver como su protagonista asciende socialmente. Pero... en verdad no vamos a tratar ese interesante y reflexivo tema que da para mucho. Sino que os traigo una selección de películas que transcurren íntegramente en un ascensor. Este es un tema muy interesante también porque veremos como se las apañan los distintos directores a la hora de enfrentarse al tema de presentar su proyecto en una única localización. Los primeros que se atrevieron a realizar una película sobre esto fueron los holandeses. El director Dick Mass que es conocido en el país de los tulipanes por hacer thrillers de los cuales algunos ya hemos hablado por aquí, como uno que se llama Saint y que habla sobre Santa Claus y bueno, es una bizarrada. En fin, que a este tipo se le ocurre The Leaf que es como se titula la primera película que conozco sobre el tema. Nos presentan la historia de un ascensor maldito dentro de un edificio de oficinas. En esta cinta, a diferencia del resto de las que os voy a hablar no transcurre íntegramente en un ascensor, sino que cuenta la historia de un trabajador de mantenimiento que se tiene que enfrentar a un ascensor donde ocurren extraños accidentes. No os quiero adelantar mucho más del argumento, por si acaso os apetece verla. Como curiosidad, sí que os puedo decir que unos años después fue rodada de nuevo por el mismo director bajo el título The Shard, aunque por desgracia no la he encontrado por ningún sitio. Eso sí, he leído que es la típica americanización que se hacen de títulos europeos que funcionan en sus países natales. Seguro que os suena esta historia con Abre los ojos o con Funny Games. Ay, peña, cuando me puse a investigar me di cuenta de algo. Parece que el cine de ascensores tiene origen europeo, porque la siguiente película que los usó como elemento cinematográfico fue una película alemana titulada AdWard. Aquí se nos presentan a cuatro personajes. Una secretaria y un empresario que están liados, un friki de las nuevas tecnologías que me recuerda a Neo de Matrix y un señor mayor. En esta ocasión no estamos frente a un tema de maldiciones, sino que todo se origina debido a un error. Dejan olvidado a un destornillador que se cae sobre un cuadro generando un cortocircuito. Eso obliga a los protagonistas a buscar soluciones juntos para intentar conseguir escapar de ahí. Como no lo consiguen, va generándose un ambiente claustrofóbico que nos permitirá conocer en profundidad a los personajes. Tal vez por eso me interesó mucho, porque se trata de una cinta de relaciones humanas, donde nos adelantan un poco cómo será el futuro. O si no, mirad a este tipo, que seguramente fuese un tipo raro en su época, y ahora podría ser cualquiera de nosotros enganchado con el teléfono móvil. Reflexionando un poco, y después de haber visto todas las películas, pienso que esta tiene uno de los mejores aciertos, y es como juega con el vértigo y con las caídas durante todo el film. Sin lugar a dudas de todas las que hoy os traigo, esta es la que más rato pasa en el hueco del ascensor. Bueno, más actualmente, en el año 2017, en Italia, se filma una cinta muy original, que también tiene como escenario principal un ascensor. Aquí solamente habrá una persona dentro, pero ojo, eso no la hace ni un poco aburrida, porque fuera, se está viviendo un apocalipsis zombie. Os cuento. Esta es la historia del mítico alto cargo de empresa, que es baboso e inútil, y que toma el elevador del edificio para subir a su oficina. Es el típico viaje de todos los días. Un poco de acosa a la secretaria, pensar en las finanzas, y de repente, el ascensor se detiene. Después de un rato de espera, y de intercambiar palabras con el servicio técnico, se da cuenta de que algo no marcha bien, así que decide abrir la puerta del ascensor. Por desgracia, está atascada, y no puede salir ni entrar nadie. Así que se resigna a esperar. Todo bien, hasta que se da cuenta que la oficina está infectada de zombies, y él, atrapado en una posición, que no sabe si es ventajosa, o es una ratonera. Yo no os voy a contar qué es lo que pasa. Si os ha interesado el argumento, echadle un ojo, porque de verdad, vale la pena. Sabe mantener la tensión, y tiene los suficientes giros en el guión, para que no sepas qué es lo que viene después. Y ya que estamos con películas actuales, os voy a hablar de una que se estrenó este año. Aunque, bueno, para hacer honor a la verdad, no es exactamente una película, sino un episodio de una serie muy parecida a Master of Horrors, y llamada Into the Dark. Cada capítulo de esta serie, está realizada por un director diferente. Es más, el español Nacho Vigalondo, que este tío es un crack, y al que le dedicaremos algún día de estos, un capítulo en exclusiva, tiene un vídeo en esta colección. Bueno, da igual. Centrándonos, en Down, que es como se llama este episodio, volvemos a tener un ascensor de oficinas, como escenario principal. Dentro, solo se encuentran dos personas, que no se conocen de nada, y que tendrán que pasar, al menos 72 horas juntos, ya que son los últimos en salir de su trabajo, y tienen por delante un largo fin de semana, que conecta con San Valentín. Y claro, ya no queda absolutamente nadie más en la oficina, aparte de ellos dos. De nuevo, es una historia de relaciones humanas, entre sujetos que están sometidos a una gran presión. El problema que tengo con esta cinta, es que no resulta demasiado creíble. Los personajes no me los trago. Yo que sé, creo que esto es habitual entre este tipo de series, que creo que no trabajan demasiado el tema del guión, ni de la evolución de los personajes. Buscan el producto fácil. Falta como cariño, y los personajes evolucionan y se comportan, pues un poco cogido por los pelos. Eso sí, se deja ver, y el final, es lo más políticamente correcto, que te puedas echar a la cara. Ay, peña, no sé si lo sabéis, pero junto a todas estas, Shyamalan, que es el director del sexto sentido, o de la trilogía de múltiple, también vendió un guión de una película ambientada en un ascensor. Y que esto quede entre nosotros. Pero no me extraña que quisiese desprenderse de semejante despropósito. Porque vaya con lo que se le ocurrió. Mirad, la historia gira en torno a cinco personas que se quedan atrapadas en un ascensor. En ocasiones se apaga la luz, y cuando se vuelven a encender, siempre hay uno menos vivo. Muy típico, así que el grupo empieza a hacer sus cábalas y a acusarse entre ellos. Y bueno, y creo que esto es lo mejor, porque mientras todo esto pasa, hay un grupo de policías que son bastante morbosos, ya que no hacen nada desde la sala de control de los elevadores. Cuando terminé de verla, esto era lo que pensaba. Nada tiene sentido. Y el final, de verdad, parece que se lo quitan de encima. De hecho, fijaos hasta en qué punto todo anda mal en esta peli. Que si lees la sinopsis, os cuentan el final. Vamos, esto me parece lo más brutal que he visto en muchísimo tiempo. Oh, y bueno, peña, que me acabo de acordar de esto. Os voy a presentar Elevator, que es una bizarrada japonesa de ciberpunk con mucha sangre y una ambientación que de verdad es enfermiza. A ver, que os pongo en antecedentes. Imaginaros que en un futuro cercano, los edificios de las ciudades están comunicados por ascensores. Allí se montan un par de peligrosos asesinos, lógicamente sus guardias, dos aparentes inocentes colegialas, y una variada fauna de personajes extraños. Os puedo contar que está rodada con muy poco dinero, pero que con mucha imaginación. Además, esconde un mensaje bastante radical sobre la sociedad. Si os mola el cine japonés, no la podéis dejar escapar, porque es una pequeña joya desconocida. A mí, me ha llevado casi un mes conseguirla, pero no temas si eres Patreon. Te la comparto al grupo que creamos el otro día, en plan colega que le pasa un DVD a otro. Así, todo en orden. Además, dudo mucho que exista a la venta un DVD de esto. Bueno, en fin. Que en esta cinta encontrarás un montón de sangre, de escenas de violencia extrema, diálogos tarantinescos, y situaciones límite. Vamos, la mítica película japonesa que ponen de sobremesa allí. Y para rebajar un poco todo este nivel de oscuridad, os traigo una película rodada en el año 2011, y titulada Elevator. Aquí, lo interesante es que la película es esclava de su tiempo. Está rodada en mitad de la crisis financiera de hace unos años, y la gente que aparece es un grupo de tiburones de Wall Street, que van a una cena para celebrar el éxito de sus inversiones. De hecho, en ese ascensor va montada la creme de la creme, el inversor principal del banco con su nieta, algunos de sus mejores hombres, una periodista y varios accionistas. Todo empieza porque uno de los personajes es claustrofóbico, y cuando el ascensor comienza a subir, se pone muy nervioso. La nieta del jefazo, que es una pequeña malcriada, decide gastarle una broma y dar al botón de stop. El problema está en que después de eso, el ascensor dejará de responder. No os lo podéis imaginar, el claustrofóbico se vuelve loco, y esto no os lo había dicho, pero de todas las películas de ascensores que hoy os he comentado, en esta es en la que más gente va montada dentro. Y cuando por fin consiguen calmarlo, descubren que otro pasajero tiene algo que puede dañar su integridad física. Es más, es alguien que está buscando venganza porque debido a la crisis, su familia se arruinó. ¿Veis? Os dije que esta película era esclava de su tiempo. Bueno, total, que gracias a ese regalito, empezará una cuenta atrás que al claustrofóbico se le van a quitar todas las tonterías. Sinceramente, tal vez es la que más me gustó de todas. Bueno, junto a la de los zombies. Sobre los personajes, son realmente mucho más creíbles que los de la serie que os acabo de hablar. Y tanto la puesta en escena como lo que ocurre es bastante creíble. Y bueno, peña, ya que estamos aquí al final del vídeo y que no llega todo el mundo, os voy a contar una anécdota. Creo que el primer corto que vi de ascensores se titula Elevated, y es del año 1997. Está dirigida por Vincenzo Nathalie, que seguramente os suene de películas como The Cube. Bueno, el tema es que yo ya había visto The Cube y dije, pues si este es su primer corto y al fin y al cabo la película de The Cube va de algo parecido a ascensores, seguro que tiene algo en común. Así que me la vi. Si queréis saber qué pienso de ella, dejé una crítica en los comentarios de Filmaffinity. Hace un montón de años, yo ya no me responsabilizo de lo que escribí cuando era tan pequeño. Y los tiempos han cambiado mucho, yo creo que ahora sería lapidado si escribiese algo así. Bueno, voy a abandonar estas reflexiones y voy a seguir comentándoos, ya que aquí es muy probable que os haya dejado las mejores películas de ascensores de toda la historia del cine, pero también es probable que conozcas algunas que creas que también son merecedoras de estar en esta lista. Si es así, déjamelo en la caja de comentarios. Y también dime qué te pareció un vídeo con una temática tan poco convencional como esta. Ya solo quiero saludar a mis Patreons que hacen que pueda invertir mi tiempo en esto. Aunque por desgracia no es suficiente para convertirlo en un modo de vida. Si os gusta mi contenido, podéis invitarme una cerveza al mes a través de Patreon, tampoco es mucho. Y yo que sé, gracias a los que ya confiáis en mí. Y bueno, peña, lo de siempre. Nos vemos en los vídeos. Adiós.